1, 2, 3, 4 Hay dos escondidas para que Pásenlo para acá Mueve la madre, mueve la madre, mueve la compañía ¡Azúcar! El mar del Chiloco quiere bailar Quiere bailar, el mar del Chiloco Quiere bailar, el mar del Chiloco El mar del Chiloco quiere bailar ¡Aplausos a la primera bailarina! ¡Un aplauso a la pareja 3220, que sí se sabe divertir! ¡Un aplauso a la pareja 3220, que sí se sabe divertir! El merichiloco quiere bailar Quiere bailar, el merichiloco El merichiloco quiere bailar Quiere bailar, que es el meneíto Quiere bailar, que es el meneíto ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!